Asciende a 18 el número de inmigrantes muertos tras el intento de salto masivo a la valla de Melilla que tenía lugar este viernes. Los que han podido cruzar a España lo han hecho rompiendo una de las puertas de la frontera. De ellos, 133 han llegado al centro temporal de inmigrantes y algunos han tenido que ser atendidos por Cruz Roja su llegada. Todos ellos, chicos de unos 15 años, es el primer intento masivo de entrada desde la reconciliación diplomática con Marruecos. Al menos 18 inmigrantes habrían muerto este viernes tras el intento masivo de cruzar la valla de Melilla, según un informe actualizado compartido por las autoridades locales marroquíes. Trece inmigrantes irregulares que resultaron heridos durante el asalto a la ciudad de Melilla murieron por la noche a consecuencia de sus graves heridas. El incidente ha dejado también 140 policías heridos, cinco de ellos en estado grave. La delegación del gobierno de Melilla informó de que un grupo de 500 usaharianos forzó el paso fronterizo del barrio chino. En el cercano Monte Gurugú había 2.000 migrantes y finalmente lograron acceder a la ciudad española 133. Del lado español, la entrada masiva dejó al menos 49 agentes de la Guardia Civil heridos de carácter leve y 57 migrantes, de los que tres han sido atendidos en el hospital comarcal. ¡Gracias!